¿Para qué amamos tanto en la vida? Si al fin y al cabo todo se pierde El amor siendo el más bonito Termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas curándose amor eterno Muy pronto llega el olvido Si a uno la vida se le va primero Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos? Si nada se siente después del muerto Amame intensamente Consciéndeme los caprichos Perdóname esas locuras Y que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares De haber perdido el tiempo Porque llega el largo sueño Llega el olvido Y con él te pierdo Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos? Si nada se siente después del muerto Amén 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 Amén